En el barrio de Agachiba se ha formado una cordelera En el barrio de Agachiba se ha formado una cordelera en el barrio de Agachiba se ha formado unawynesta ¡Suscríbete! 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 De una manera sencilla y lichera van a doblar a cantar Dile si te gusta, baila como vieja Y cuando de tu ladera pide con yo candela Lo dice la banda, lo dice el santiago Como el mundo está perdiendo y es cantando como vao Tú la dices, regala Si tú te pones para el todini Te voy a pasar al cuadrado De una manera sencilla y lichera Y cuando se esta cabiente Te voy a pasar al cuadrado De una manera sencilla y abandona De un pedo más sospecho Te voy a pasar al cuadrado ¡Gracias! 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 Como dice, tú la, 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 que goza. Si no te pones para esto, te voy a pasar la caja, ahora dice, tú la, tú la relaja. Tú la relaja, dice. Tú la, me goza. Tú la relaja, me goza. Quiero ver cómo estupar. Ahora, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Dice... Ruta, ruta, ¡Ven! 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 Vamos a ir por una repetición. Todo el mundo dice. Todo el mundo dice. Gracias por ver el video.